El presidente municipal de Río Verde, Alejandro García Martínez, dio indicaciones precisas para que personal de su gobierno investiguen y se informen de manera directa lo que ocurre en el Jardín de Niños Gabriela Mistral de María Asunción, donde un grupo de casi 20 alumnos toma clase bajo un mezquite. No tengo el dato, vamos a mandar verificar, creo que es un kinder, en donde vamos a checar a través de las solicitudes de mejoras para las instituciones, para poder revisarlas, sí. Hay un déficit tremendo en todo el municipio, toda la infraestructura no depende del gobierno municipal, sin embargo se están haciendo convenios con lo que es la CEGE. Señaló que no hay presupuesto que alcance, pero en su gobierno este año invertirán alrededor de 7 millones de pesos en obra educativa. En este año se conveniaron casi cerca de 7 millones de pesos para reforzar la infraestructura en cuanto a la educación del municipio de Río Verde, pero además de eso el municipio a través del ramo 33, pues estamos abocando a hacer este tipo de apoyos, en conjunto con las asociaciones de padres de familia y los maestros, para rendir un poquito más los apoyos y terminar con ese gran rezago que tienen todas estas instituciones. Sí, necesitamos darle mantenimiento como es esta, aquí en esta ocasión donde estamos, donde nos piden pintura para darle una rehabilitación.